La música te atrapa y no te puedes ir Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban Deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Están todos flotando a mi alrededor Bailando con la luna hasta que llegue el sol Es el día perfecto, empiezas en ti Con tus manos en el aire y déjala así A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar A bailar, antes que se acabe el mundo Sin pensar, yeah, yeah, yeah Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar, antes que se acabe el mundo A bailar, antes que se acabe el mundo Respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Soy pasac amiga No imaginas lo que soy Tu ángel, tu demonio es lo que soy Te tengo entre mis labios, no quieres escapar Mi cuerpo ya está por empezar Me gusta que mires así Mi fuego está creciendo en ti Soy parte de tu sueño, no quieres despertar Soy tu asesina 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 Un dulce pesadilla es, tan solo no abres tus ojos y ya no me ves Tatuado está mi nombre en tu imaginación No creas que me puedes soltar No intentes arrancarme de tu mente Soy parte de tu sueño, no quieres despertar Soy tu asesina 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 De el otro lado estoy, en esta situación Todo es absurdo, no importa quién falló Tu escudo se rompió, la espada atravesó Tan solo nos dejó, sin tiempo No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo Del otro lado estoy Tu cielo me arrasó, mi vestido rompió La flor que había en él, conmigo lloró El eco de mi voz, aún puedo escuchar Diciendo que al final, desaparece No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo, ay, conmigo Del otro lado Donde guardo la luz, y el amor que me sobra Poco a poco te vas, convirtiendo en mi sombra No hay nada que decir ahora, ahora, ahora No hay nada por llorar, se terminó El vacío nos quedó, cada palabra es un suspiro Que muere conmigo, ay, conmigo Del otro lado estoy Del otro lado Del otro lado Del otro lado Oh, 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 oh Del otro lado Cuando el sol baja por mi espalda Cuando el viento sopla de más Cuando pierda mi rumbo Yo sé que ella está Su corazón no lo hace dudo Su pureza es mi gravedad La emoción lo dejo Desnudo Con mis pies al suelo y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Y canto En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola Y resulta que no soy nada Sin mi guía mi espejo hermana Y el camino reencuentro Me salva Solo creo en aquel reflejo De la reina brillando en mí La emoción me dejó Desnuda Con mis pies al suelo Y mi frente a Dios Nada me hace falta con vos Oh, 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 oh Sigando En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola Si supieras cuanto necesito De tu amor para sobrevivir Tus palabras son el paraíso ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo estoy? Feliz Oh, 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 oh Mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola Ay Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola No estoy sola En tus ojos está mi vida En tus manos mi contención Es tu alma que me ilumina No estoy sola No estás sola Las miradas no dicen nada Si te encuentro yo sé quién soy Es tu alma que me ilumina No estoy sola No estoy sola No estoy sola No estoy sola Gracias.